Lo que estamos entregando es un kit de huerta que consiste en una bandejita para iniciar los plantines, un kit de semillas de estación en donde hay una variedad, es un surtido, y sustrato, que es la tierra abonada para iniciar lo que es la primera estadía de la semilla. Tenemos toda la semana inscripción y se extienden hasta el 15, que es la semana que viene, el jueves. Estamos en carpintería con punto de inscripción en la Municipalidad de Carpintería de 9 a 6 de la tarde, el viernes en Santa Rosa, en la Casa de la Cultura, también de 9 a 6 de la tarde, y el sábado hacemos una campaña en el barrio 272 Viviendas de Merlo. Tenemos toda la semana con puntos fijos en las localidades de la costa y del interior, y en Merlo estamos en la Oficina de la Mosca de los Frutos, que está en el Hospital Viejo, toda la semana, desde el 7 al 15, de 8 a 12 horas. La inscripción es de manera presencial, es muy fácil, implementamos un sistema nuevo virtual con código QR, uno se inscribe mediante el escaneo de un código QR desde su celular o un dispositivo móvil, llega un mensajito confirmando la inscripción, y posterior a esta etapa vamos a tener el taller de formación de huerta agroecológica, que es un requisito obligatorio de compromiso de parte del inscripto para que se le entregue el kit. El taller es una capacitación de iniciación a poder realizar una huerta agroecológica en tu casa. Se habla de lo que es la agroecología, la importancia de lo que es el consumo saludable, de la alimentación saludable, y de poder generar vos tus propios alimentos, en este caso, mediante una huerta. Este plan, en este momento, cuenta de estas dos etapas. Por lo menos ahora el departamento de Junín es ahora la etapa de inscripción, y después el taller de huerta y la entrega. Gracias. 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 Gracias.